Soy Yolanda Guisá Dolores, la directora de profesionales de la Agencia Sanitaria Poniente. El área de recursos humanos es un área transversal dentro de la organización, que da cobertura a más de 2.000 profesionales distribuidos entre los cuatro centros de la agencia. La Dirección de Recursos Humanos establece las políticas en materia de recursos humanos y vela por el cumplimiento de las mismas. Nuestra misión es atraer, retener y motivar a los profesionales adecuados para cada puesto, bajo unos criterios de igualdad, mérito y capacidad. Trabajamos para formar, desarrollar y promover las políticas de seguridad y salud de los trabajadores, administrar los trámites jurídicos administrativos, así como fomentar la profesionalidad, la excelencia, el compromiso, la responsabilidad y la mejora continua, generando un sentido de pertenencia. Para conseguir así el principal objetivo de esta agencia, de garantizar una asistencia sanitaria y de calidad. La estructura de recursos humanos la conforman la Dirección y Subdirección de Profesionales, que gestionan las unidades de formación, desarrollo de profesionales, gestión de nómina, contratación y unidad de atención al profesional.